hola a todos supervivientes bienvenidos a un nuevo vídeo y a la segunda temporada de arc bueno vamos a continuar reforzando la base con vamos a seguir poniendo todas las estructuras que tengo preparadas de metal pues hoy solo bueno he estado recogiendo metal y fundiendo la forja estaba también bastante no es tan rápida como la del mod pero va a estar bastante bien y vamos a poner todo lo que tengo todo lo que tengo de metal porque no me ha dado tiempo a hacer muchas cosas pero si tenemos bastante para podemos reforzar bastantes cositas otra cosita que me he dado cuenta de la actualización mientras estaba cogiendo metal necesite pues recolectar carne y me fui con con el carnotauro y voy a cruzar el agua que tenemos aquí enfrente de ese pequeño río y también modificaron la velocidad en la que se desplazan las monturas terrestres por el agua ya no son tan rápidas ahora es más realista es más realista le han quitado esa velocidad exagerada que tenía que prácticamente iban más rápido que la balsa y eso lo han eliminado o sea que ahora hay que tener muchísimo cuidado porque son presas fácil de pirañas presas fácil de megalodones de todo cualquier depredador que esté en el agua o sea que hay que tener cuidadito con cuando se cruza con monturas terrestres el agua se puede se puede navegar se pueden cruzar pero siempre con cuidado ahora o sea que eso sí me pareció bien porque era una pasada iba más rápido que la balsa en serio era una barbaridad pero bueno también tenía sus ventajas que podía usar una montura para moverte por todo por todo el mapeado pero bueno ese cambio sí que lo veo bien pero lo que hicieron con las monturas voladoras eso sí que fue la dejaron muy 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 capadas muy poca velocidad pero bueno tiene solución cambiando el entrenamiento pero no veo necesario semejante semejante discriminación con las con las voladoras con la montura voladora lo exagerado hoy también hubo otra actualización pero no sé de qué no no es de las que te anuncian que han hecho sé que duró un ratito un par de minutos actualizándose teniendo en cuenta que yo tengo fibra óptica 300 mega bajada y subida pues unos minutos es bastante bastante información así que bueno ya acabamos con la cimentación siempre voy a la a la forja y las tengo todas aquí y seguimos con con las paredes vamos a ir con las paredes para esto pesa demasiado vamos a quitar pues yo sé quitamos la mitad lo tiramos y vamos a dejar esto aquí y sólo nos llevamos la mitad de momento pues lo que tengo es eso que está hecho ahí lo ponemos nada más que aquí tengo mi mesopitec me lo he estado llevando conmigo a sacándole paseo ya que lo tengo y vamos a llevar a la mascota por ahí vamos a continuar y vamos por aquí vamos a ir con esta pared vamos a hacer este lado parejo y después empezamos con otros una vez terminemos de reforzar toda la base pues buscamos lo que quiero hacer varias zonas para poder explorar bien toda la isla y podernos mover por toda la isla quiero hacer varias bases las demás no van a ser tan grandes como esta van a ser algo más algo más básico no necesitamos tanto porque tampoco puedo permitirme estar con monturas manteniendo monturas en un sitio montura no sabes sería demasiado para una persona pero sí tener una base con el equipo con todo el equipo necesario sea una herrería todo lo que hace falta pero ahí así pondría la demás base forja de piedra no no pongo semejante arma aparte que no puedo tendría que ser una base enorme para poner el ser matóste también en la zona helada estoy por por ir primero la zona helada hacer una base allí nada un puesto avanzado allí o irme a la zona de la secuela me lo estoy pensando como aún queda aquí un poco para para terminar bueno un poco no bastante tengo que hacer mucho material mucho mucho material tengo que hacer y no sé si para el próximo capítulo tendré material suficiente para ir reforzando así que ya veremos lo que hacemos en el siguiente capítulo lo mejor nos ponemos a explorar algo alguna zona otra zona diferente ya veremos porque fuera de cámara quiero ponerme a preparar a preparar las piezas para no estar haciéndolo todo ahí grabando porque si no la serie para hacer bueno que tampoco pasa nada por lo que dure no al fin y al cabo no tenemos prisa tampoco yo por lo menos no tengo prisa la estamos subiendo por temporadas por lo mismo el canal sigue manteniendo otros vídeos y tenemos esta serie también vamos a tirar esto lo estoy tirando para no estar dando tantos viajes a guardarlo porque si no estamos no lo hacemos sino estar dando vueltas bueno a este lado está también perfecto vamos ahora a modificar todas las puertas porque tengo aquí para hacer cambiar las puertas y luego seguimos con las paredes pero voy a encender la luz porque ya está anocheciendo y hay que controlar de vez en cuando que las monturas no estén pidiendo nada todavía queda más de lo que dura el vídeo para que para que nos pidan cositas o sea que no hay problema por lo menos durante este vídeo no tenemos problema con ellas a ver cogemos las puertas de metal también las hojas vamos a reforzar todas las puertas aquí tenemos tres en los muros no me deja por vale si me deja si me deja vale vamos ahora con esta bien y tenía que cambiar voy a gastar todas las piezas de cada vamos a poner esta de aquí vamos a ver por dentro mejor que se ve se ve la estructura mucho mejor ok perfecto puertas aquí ah vale ahora tenemos que cambiar esta de aquí a ver no aquí sí aquí hay una que es esta vale y que nos queda nos quedan dos 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 y donde es la otra porque yo sé que aquí hay una hay dos balas estar aquí por dentro es más fácil colocarla tiene menos da menos problemas ok una y vamos a la siguiente como se oyen los sonidos nuevos que me han puesto guapísimo ese capio lo ha sentado muy bien y ahora pues las puertas tengo todas aquí vale esto sí que queda mucho mejor vale perfecto vamos hasta dos dos no aquí quiero cambiar tres vamos a la de la calle primero vale esta de aquí las cambié y que me queda me quedan estas dos y la siguiente pues seguimos ahora a ver lo que tengo aquí pues ya gasté estas dos estructuras y que me queda seguimos con las paredes ¿no? vamos a seguir con las paredes ya que estamos vamos a cambiar estas de aquí y nos quitamos esto vale vamos a quitarnos la madera que sobra y la última vale queda mucho mejor así me quedan 40 no sé si ir poniendo ya si vamos a arreglar el establo este venga ya que estamos aquí arreglamos este establo porque no ¿what? vale es que el tema de colisiones aquí con las con las estructuras esto sí con el orto no lo cambian nunca nada aquí no se ve tengo que hacerlo es que cuando lo haces por la cara esta la rugosa no se nota no ves la el cambio no ves la puerta vale tengo que quitarlo tienes que hacerlo por esta cara la cara lisa y ahí se ve si está la pared bien colocada o no no es por nada pero ¿por qué no te colocas ahí? no no me dejas sale el rojo no lo entiendo por qué no lo entiendo ¿qué es lo que pasa ahí? vale seguimos con el problema ese vale hay que buscarle el el ángulo vale perfecto bien es como brilla la verdad venga seguimos aquí vamos a quitarnos el peso y de paso la carne podrida mejor sigamos solucionando esto vamos a ver venga hombre porfa casi casi ahí perfecto bien la parte de arriba da menos problema porque tienes la unión del techo y la pared y es más fácil de colocar pero abajo debería ser fácil cuando tienes la parte superior porque se supone que está la pared vale quedan dieciocho bueno pues nos va a dar para hacer todo esto y dejamos la estructura donde tenemos la todas las herramientas principales ahí más reforzadas vale yo creo que esto es vale hay que girar hacia arriba o hacia abajo la cámara no es hacia los lados es hacia arriba así va vamos a ver si colocando todas estas después me es más fácil colocar la otra esto me lo estaba oliendo que iba a pasar me lo estaba oliendo por favor arreglar estas cosas tío arreglar estas cosas porfa yo no quiero estar metiendo más mods tío si los juegos son casi todo mods ya para solucionar todas estas mierdas tío ay bueno esto es está vale pero me quedaron 10 paneles que puedo poner parece que por esta parte va a estar jodido joder como se van mira las texturas se han ido a tomar por culo vamos a ponerlo en otro sitio que se llama que se pueda ver mejor vale todo esto tiene que ser por el otro lado y porque tengo la de arriba que paso aquí si yo ah que eso es de la vale vale esto es de la de la planta alta vale vale esto es de la planta alta ya decía yo vale vale eso es de la planta alta pues vamos a la planta alta y ahí vamos poniéndole y después nos ponemos por dentro de los muros lo que si me voy a hacer es quitarme peso porque estoy a tope estas cosas me matan vale vale ahora vale ahora vale vale pude que pasada que tiene tiene dos posiciones en cada filo tiene dos como dos posiciones tienes que tener siempre ese montón de cuidados para colocar eso de ahí la parte de atrás me va a costar porque no veo con tanto armario bueno solo me quedan dos así que aquí mismo ya está se acabó las ponemos aquí mismo y vamos a ver lo que nos queda porque no sé si me quedará algo más por poner lo que me quedaban las escaleras dos escaleras las dos los dos huecos vamos a ver esto lo guardamos aquí me quedaba cemento de la otra vez no y esto lo ponemos aquí ese es el metal que me queda 150 nada más no me da para nada a ver tengo techos bastante podría ponerme a cambiar techo pero primero vamos a hacer los marcos trampillas las escaleras me las llevo también me llevo la trampilla y no sé si me dejará llevarme la mitad de techos dividir pila la mitad porque es demasiado peso vale perfecto vamos a poner esto perfecto sí señor y gastamos la otra que va aquí y se rompió hasta la puerta ya que está rota pues ponemos esta vale vamos a poner la escalera las dos escaleras yo creo que lo mejor es por ese lado me gustaría si me deja claro es que por aquí no quiero estar por aquí no quiero colocarlas me gustaría que fuera pero vamos a ver cerrar aquí me dejará por ahí ahora o no bueno vamos a poner la de aquí debajo y ya veré como soluciona eso porque a veces no sé que pasa con esto esto es una burrada vale voy a tener que romperla esto no es como las paredes por lo que veo vale esta no me dio problema pero la de arriba sí bueno vamos a poner lo que son los techos y ya iremos mirando vamos mirando como solucionamos eso techo ahora venga techo ahora vale vamos a quitarlo el peso me gusta más de metal parece que esta es la zona mucho más segura aunque también te la pueden romper los dinos pero ya aguanta mucho más tiene muchísima más salud lo que no es tan cálido como la madera es mucho más frío pero bueno si fueran las paredes así como los tellos no es que te tienes que preocupar por el giro si da gusto se quedan un poco raras alguna vez como queda hasta aquí un poquito desplazada quedaron desplazadas estas no se por qué después estas sin embargo quedaron bien esas cositas las haré fuera de cámara esas pijadas las retocaré fuera de cámara bueno no sé la verdad es que no entiendo por qué pasan estas cosas tiene un juego más raro las estructuras pero esas cositas las soluciono fuera de cámara y si no se quedan así tampoco es para tanto creo que estaban las de abajo estaban así en esta posición vamos a intentar ponerlas todas iguales vale perfecto vale estas quedaron bien si he visto que me pasan las de abajo desde el principio joder en serio esto es una pasada ya bien por fin están quedando bien no sé por qué abajo pasó eso quitamos peso por qué cantidad de madera me veo obligado a tirar menos mal que en el caso que nos hiciese falta madera pues es facilita de recoger es muy fácil de recoger con el teresinosaurio la verdad es que esa montura es cojonuda para recolectar madera y fibra una maravilla y paja también recolecta no tanta cantidad pero suficiente me quedan 17 de techo no sé si colocarlo bueno espérate me queda el del establo el tello del establo no lo he modificado el tello del establo no lo he modificado podré así vamos a ver esta puede que me dé problemas porque ah no a la primera joder que bueno vale de que consigues colocar uno cuando vas a poner la otra pegada es mucho más fácil bien perfecto que es lo que me está ah vale estoy tropezando aquí con el con el coño es como si hubiera otra cosa aquí con el ave del terror como si hubiera otra cosa aparte de las monturas nos quitamos este material y ya nos quedan sino dos dos placas quitamos todo esto están cayendo ahora los restos de madera se quedó tapada aquí la la montura bueno la última no se queda súper separada no vale bueno no sé si me queda algo más me parece que no creo que no queda voy a aprovechar y recoger este huevo para no perder vamos a apagar la luz también nos va a llegar un facturón tremendo cogí la caca pero no cogí el el huevo vamos a ver si nos queda alguna estructura me da que no vale nos quedan las barandillas y todavía quedan techos de metal bueno pero ya esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo y voy a ver si consigo hacer fuera de cámara algo estoy teniendo muy poco tiempo para hacer cosas hoy solo me dio tiempo hacer 26 piezas de ese fundetium 26 para la cimentación es que he estado con las como estoy criando las tengo aquí las tres crías pero ya está ya comenzó ahora me puedo mover más espero a ver si para el próximo capítulo tengo muchas más muchas más estructuras pues nada vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí a ver si me da tiempo de hacer bastante estructura para el próximo y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo apoyadlo con un like si no con un dislike pero eso sí nos vemos en el próximo vídeo adiós